Muy buenos días mis amigas, como amanecieron? Les espero muy bien. Tengo el pelo ondulado como ven, ahorita les voy a enseñar como hago mi pelo chino. Les mando a todas un fuerte abrazo donde me vean. Acuérgense de no olvidar escribirse, ponerle like y tocar la campanita. Vamos a empezar. Como yo tengo el pelo muy ondulado, así como me ven, voy a usar este suave mousse, volumen mousse 8. No me gusta el gel porque lo que pasa con el gel se te cae el pelo. Este es el volumen 8, estoy usando este mousse. Y voy a usar un Rave 4X Mave. Y me encanta este porque queda bien agudo. Entonces este es muy durito y lo vamos a usar. Lo que hago es, para que queden dos secciones, así. Y vamos a poner mousse. Así. Lo vamos a poner mousse. Y lo vamos a dar volumen. Dándole tocaditas así a su pelo, dándole volumen. Así como yo lo tengo, como les digo, ondulado el pelo. Hace bien suave el pelo ondulado. Vamos a poner mousse. Vamos a poner el lado. lado porque yo tengo el pelo muy chino y con el mousse me hace más chino cuando no me lo laseo así vamos a poner un poquito más para darle volumen a su pelo y esto pueden hacerlo cuando necesitan irse de volar a la tienda salir de volar y no sé qué peinar se pueden peinar con mousse y quedar muy suave yo lo tengo muy chino como ven y es nomás darle volumen ok así es este lo que usé y luego lo que van a hacer ya el retouch es con el spray un poquito que te quede el chino y luego en el otro lado y abajo así y lo que a mí me gusta es echarle aquí aquí y atrás y darle mucho volumen a su pelo como ven así queda el pelo el pelo chino como yo lo tengo muy chino el pelo así queda con volumen y todo ok espero que les guste es algo muy sencillo lo tengo muy muy chino y con el mousse que usé ustedes se te hace más chino ok es lo único que yo uso para llenarme el pelo como les dije el gel se te cae el pelo y es muy malo y a mí me ha pasado ok que luego cuando me lo pongo lo tengo aquí en las manos o mejor este por el volumen y este también también y pues para ellos usan otros que nomás sean volumen para su pelo también venden champuses que nomás digan para curly hair y se les hace chino ok yo nomás uso esto como mi pelo natural es chino y se me hace más chino espero que les guste pues ahorita voy a hacer un video de make up espero también que les guste pues mi rutina es de de limpiar como toda una dama de casa limpiar hacer comida más a ratito porque el esposito ya se fue a trabajar hoy ya se le terminó las vacaciones ayer nos fuimos a tirarnos con balón con los amigos con sus niños nos la pasamos muy bien y la verdad este pues ustedes salgan todavía están en vacaciones salgan con sus niños al parque a comer en familia con amigos es lo más bello que puedan ustedes hacer pues nomás y los espero ahorita y pues espero que les guste este tutorial y pues muy bien desde alegrense siempre con su manita en alto su cara todo y pues no se olviden a darle like comment y pues suscríbanse y darle la campanita muy buenos días que tengan todos y les mando un fuerte abrazo bye bye bye